Hola, niña, pero ¿cuál es el...? ¿Quién murió aquí? ¿Cuál es el dolor de quién? No me siento nada bien con el problema que tuve con Scarlett. Por eso invité a New York y a Patricia para que me aconsejen, me digan qué puedo hacer con este dolor que siento. ¿Dónde está el trago, la comida y esa cara tuya? Ya le estoy diciendo, oye, gracias por el día. Ya le dije al mesero que viniera así, desde que llegué le dije que estaba con la cara así que tiene. No, no, es que no sé ni cómo contar la vaina. Echa pues, escupe. Pues nada, que me fui a comer con Scarlett y Luis. Yo mal. Y a nosotros no nos invitaron porque como nosotros no tenemos ahorita mismo que nos alumbre. Vamos, pero estuvimos ahí a hablar los cuatro. Entonces, claro que te puedo invitar. Mima, fue una invitación de dos parejas de matrimonio. Por cierto, yo no sabía que tú tenías unos huevos con nombres. ¿Cómo huevos con nombres? Huevos con nombres. Los míos se llamaron. ¿Pero a ti qué te dijo eso? Me parece una garnatada que yo, después de haberle confesado a la mosquita muerta de Scarlett, lo de mis óvulos. Ella vaya a abrir la boca a la metiche esta de la mimi. Eh, Scarlett, lo contó en salud. Sí, pero eso... Si yo voy y le digo a Scarlett algo, ¿ella para qué tiene que estar abriendo la boca? Pero estamos en familia, era el marido y yo. Yo sé, pero nací. Scarlett no lo dijo con mala intención. Yo sé que no lo dijo con mala intención, pero... O sí, o sí lo dijo con mala intención. Estoy destinada a la carita de muerte de Scarlett. ¿Qué pasó con Scarlett? Habla, pues, habla. Tú una vez dijiste que mi marido se desapareció y se metía en los baños. Yo no estoy loca. Yo estoy segura que Luis y Scarlett sí tuvieron algo. Y sí estuvieron en ese baño. Ninet estaba, el día que estaba haciendo la comida a Yul. La agarró, en vez de estar feliz, a meterse conmigo. Que si mi marido se metía en los baños, ¿por qué yo no sé si te habrá oído eso? Que él se desconega. De la clase de comida. Right. Ah, el día que Luis dijo que ella sabía hablar. Y nosotros estábamos sentadas, Scarlett sentadita así, que ella contó lo de los huevos estas, que ella dijo que no sé qué qué. Esa, espérate, deja que me la encuentre. Sentadita así, y yo no sé qué me pasó. Le digo, por cierto, sí, a Luis le encanta ir para los baños, porque Scarlett la metió en un baño. Oh, my God. Eso lo dijiste delante de Scarlett, marido. Ay, vamos a pararnos aquí, vamos a pararnos aquí. ¿Qué te pasa? Párate aquí, párate aquí, párate aquí. ¿Qué pasó? Me tiré un poquito down lo de Mimi. ¿De verdad? Bueno, mi vida. No, pues acuerda, no, mándala para el carajo una vez y ya. No, 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 Scarlett, yo vine para acá, estaba de ocasiones contigo con la niña, mándala para el ****. ¿De verdad? Casi no pude dormir pensando en todo lo que me dijo Mimi anoche. No lo puedo entender, yo no sé si es que ella está vieja, si es que se está volviendo loca o son sus inseguridades. No la tiene que agarrar conmigo. Es que no entiendo, la verdad, no entiendo por qué salió con esa ridícula, como se puso de ridícula. Bueno, porque yo te lo dije desde hace mucho tiempo, que el jueguito de ella me enervaba. Como no le diste un parado nunca, entonces pasó lo que pasó. Anoche lo dijo en serio. Y la que queda mal la quieres tú. Me deja mal. Sí, te deja mal porque está diciendo que tú tuviste una cosa con Luis. Esto no se va a quedar así. Yo no le voy a permitir a esa señora que se meta en mi vida y me traiga problemas con mi pareja. No, señor. No. Esta difamación le va a salir bien cara. Ahora sí lo dijo en serio. Hizo un show ahí delante de todo el mundo Bueno, porque se puso ridícula, se puso ridícula. ¿Me va a dejar hablar o no? Pero no, el que no me estás dando a hablar eres tú. Ahora tú te vas a arrechar conmigo. Bueno, pero es que me tengo que molestar porque ya yo te lo había dicho hace un montón de tiempo, Scarlett. Que la pararas. Te lo dije. Y ya lo dijo en serio. Mira cómo me está amargando a mí. Mira, yo estoy aquí disfrutando contigo unos años y mira cómo me tiene ya amargado. Bueno, a mí también me amargo. El baño, supuestamente, de la casa de mi suegra, en la fiesta del 31, Luis agarró a Scarlett, la tiró contra el lavamanos, reventaron el lavamanos. Ese es un cuento que hay. ¿Se c*** o no se c***ó Scarlett? No sé, pero no estaba metida. Yo sigo pensando que entre Scarlett y Luis sí hubo algo. Porque él no se acuerda y ella, ay, amiga, no ves que soy yo, no pelees conmigo. Pero ninguno de los dos lo negó. ¿Cuánto tiempo de amistad llevas con Scarlett? Cien años. Bueno, esos cien años de amistad que tú llevas con Scarlett tiene esa c*** de atragantada. No, chica, tú eres peor que ella. Porque a mí una pendeja me hace una cosa así y lo primero que yo hago es mandarla a la c*** porque no es mi amiga. ¿Pero tú crees que no se lo dije? Porque mi amiga no se puede meter en el... No, pero se lo dijiste la otra noche. Mimi, lo que tiene es Alzheimer a alta intensidad. ¿Por qué, por favor? ¿Venía a sacar esta historia después de 21 años? Chica, no. Ella está como de hospital mental ya. Me acabo de dar cuenta de lo que ella quiere hacer. Bueno, ya. Trae un rollo atrabancado de hace tantos años que no quiere culparse ella ni quiere culpar a su suegra ni quiere culpar al marido. Va a culpar a... Quiere encontrar un culpable y quiere que sea la p***. A la manquita muerta de Scarlett. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu peo? ¿Cuál es que te tiene? Tú lo viste. Yo no tengo ningún peo. ¿Tú la viste? No, yo no la vi. Con tus ojos. No, no la vi. Es el rollo. No, justo lo que no habito. Ya te caché, Dani. Estás comiendo papitas. Acabamos de cenar. ¿Pero de qué son? ¿Tienes cinco minutos para platicar? Sure. Ese es el momento de hablar con mis hijas de una decisión muy importante que ya llevo meses platicando con Brian. Estaba comentando a Dairene que obviamente han notado de que estoy más feliz, más contenta. Para mí ha sido como un camino difícil, pero un camino que por fin veo la luz. Y Brian es mi luz. Usted lo conoce muy bien y él es un hombre muy fuerte. Pero es tan dulce que me dijo yo necesito a una mujer en mi casa. Y creo que llegó el momento que ya todos vivamos juntos. Yo no quiero que mis hijas rechacen a Brian. Desde mi divorcio nosotros no hemos vivido con otro hombre y en este momento yo quiero que ellas entiendan que yo tengo que tomar otro paso en mi relación con Brian. Encontré una casa y que nos mudamos todas a Huntington Beach. ¿Huntington Beach? Como una hora. Es que me gusta estar acá y no me quiero mudar tan lejos. En esto no es separarnos, es estar juntas. Yo sé que es lejos y sé que va a ser difícil, pero yo estoy contenta y yo quiero que ustedes estén contentas conmigo. En el momento que Brian me pide matrimonio, lo primero que yo pensé es que todos vamos a vivir como familia. Y ahora este golpe, esta noticia es muy dolorosa. Les puedo pedir que, o sea, darle una oportunidad si, no sé, un año, un año y medio. That's a lot of change at once, mom. Piénsenlo y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ustedes saben que son mi vida. Entonces espero que entre las tres, que siempre somos las tres y cuatro con aquel que anda caminando, lo vamos a solucionar en alguna forma, ¿sí? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo has estado? Todo bien. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo le va a limpiar? Este, lo estaba limpiando y organizando ahorita. A mí la verdad es que yo quiero que me regresen acá porque dile a Vince que a mí me tenían aquí desde el principio. Es este el lugar donde yo quiero estar porque la línea es mucho más grande. O sea, yo no puedo estar en un huequito allá, mi amor. Exacto. De acuerdo. ¿Ves? El que me conoce sabe que yo soy una mujer perfeccionista y muy exigente. Yo soy de esas que me voy de tienda en tienda a asegurarme que mi línea de maquillaje brava esté en las mejores condiciones. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, nada. Viéndolo, chequeando los productos, ¿tú sabes? Yo lo tengo puesto, mira. No, es que... México linda. Qué éxito, Chama. No, aquí vine a ver porque sabes que viene con la línea esta nueva que se llama Brava. 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 Para las mujeres bravas. Así que, no, gracias, gracias por venir. Chao. Quería verte, quería... conversar. Obvio, obvio. Bueno, llévate vela para afuera. Ok. Ya vuelvo. Bueno, Chama, ¿Qué pasó? ¿Tú sabes algo ya? No, Mimi ahorita mismo está... Llegó, mi amor, que yo pensé que iba a tirar la mesa para arriba. Estérica. O sea, no te bajó de puta, chica. Puta Mimi Lazo que se ha casado cinco veces y quién sabe cuántos amantes le habrán calentado la cama. No te puedo creer. Yo le dije, Mimi, ¿cómo es posible que tú vas a arriesgar a perder una amistad? Ustedes son como hermanas, nosotros somos como hermanas, chica. Pero es que si fuera cierto, pero es mentira. Todo fue un bendito rumor. Un rumor. O sea, algo que jamás pasó. Es que yo lo sé. Y ella se le fue creando en la cabeza, se le fue creando en la cabeza y no es justo que ahora, después de 20 y pico de años, entonces ella venga con esto y salga con esto. Amiga, ¡pasta! Esta emoción me produce. La última vez que me paré ahí me p***é. Bueno, eso es tiempo pasado. Ya lo sé. Ahora cae en mi casa y esta es tu casa. Ya que Nurka y yo somos amigas nuevamente, bueno, la invité a mi casa a tomarnos un tequilita y a chusmear un poquito. Bienvenida, amiga. Sí, como siempre, mirándonos a los ojos. Tan bella, estoy contenta, de verdad. Gracias. Se te ve... No, necesito que me escuches. Se refleja que has disfrutado tu casa, se refleja tu carita con un semblante fresco, que disfrutas el entorno, que... Estoy contenta para ti. Sí, gracias. O sea, por ti, Estoy contenta de que estés acá, que estés acá con nosotros. Estoy emocionada. A pesar de las adversidades, que no es el tema, no te puedo decir cuántas veces le dije a las personas, no, es que yo conocí a una Sandra que hasta que no la encuentre de nuevo, no voy a parar. Quiero disfrutar a esa amiga mía, sus platillos súper finos. Es que yo me acuerdo cuando te abrí la puerta y vi a una nena chiquita que tenía ganas de jugar y hacer travesuras y conmigo dije... ¿Te acuerdas, güey? Cuando nos conocimos la primera vez. Y el más increíble. Ojalá que todos los días se mantenga así como está hoy, de maravillosa. Quiero que me cuentes cómo has visto la nueva amiguita del grupo. De la que sí estoy un poquito en put***, realmente te lo quiero confesar ahora que estamos hablando de las amigas, es de nuestra querida amiga Luiselva Manzur. Yo todo esto que tengo lo hice yo. Gracias a Dios, Dios me hace inteligente para poder trabajar y mantener a mi hijo, pero cuando tengo una amiga que tiene una p*** casa para comprar o vender no me la da. No solamente eso, sino que le doy yo mis ideas para presentarle gente. ¿Qué hace la señora? Va y contrata a otro agente. Pero te dijo, sí, yo te voy a dar a ti mi propiedad para que tú seas quien me las venda. Ella se quedó callada, o sea que ella aceptó mis ideas y el que calla otorga. Esa viejita de Ruquelva es una vieja zorra. Si no quería que yo le vendiera la casa, por lo menos me lo hubiese dicho de frente y no estar aprovechándose de mis ideas gratuitamente, esto no se va a quedar así. Sandra, escúchame lo que te voy a decir. Que acabo de enterarme que no debería de estártelo diciendo. ¿Te acuerdas cuando desayunamos el otro día? Ajá. Llega Mimi a contarnos que lleva no sé cuántos años, veintitantos años con su marido y que Scarlett se c***ó a su marido en una fiesta que hizo su suegra de Mimi en su casa y que se c***ó a su marido en el baño y que rompieron el lavamanos y que cuando ella empezó a indagar, 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 todo el mundo se echó para atrás. ¿Sabes qué es lo único que quedó del chisme? El lavamanos roto. Para mí es ridículo. A mí de verdad todo esto me duele mucho. Me duele porque... Pensé que era una broma. ¿Tú sabes cómo a ella se la pasa? Yo pensé que era una broma. Que ella se la pasa a jugar. Yo pensé que era una broma. Porque no es la primera vez que lo hace. Entonces yo pensé que ella estaba bromeando. Tantos años de amistad o creía yo que había una amistad. Ahora resulta ser que todo fue hipocresía por un chisme, por una mentira. Ella se para y yo dije bueno y se va de la mesa. Y yo a todas estas todavía estoy esperando que ella regrese y diga ay no sé cayeron por inocentes. Algo. Unas sus payasadas. Y no. Llegó molesta. Dijo que había pagado la cuenta y le dijo a Luis párate que nos vamos. Vámonos. O sea, horrible. Lo más seguro es que el Alzheimer de Mimi se está poniendo peor o estaba borracha. ¿Sabes qué es increíble y qué me duele que ella conoce en el medio en el que trabajamos? Y nosotros, y tú lo sabes, luchamos todos los días por mantener nuestra imagen y lo que realmente somos. Entonces, que ella venga ahora con este cuento. Que es un cuento. Que es un cuento. ¿Cuántas veces la prensa no utiliza esa asquerosa artimaña para tener rating en una telenovela? Y Mimi no está para hacer ese tipo de drama. La pobrecita, imagínate. Como ella hizo su última telenovela en 1920, ella se la pasa viviendo en una telenovela. Pero que no lo hagan los restaurantes, que me das vergüenza. Bueno, yo también estoy bien dolida. No, Chama, estoy bien dolida. Son veintipico de años de amistad. ¿Para qué? Entonces, por culpa de un rumor ella venga a qué? A estas alturas. Patricia, han pasado veintipico de años. Yo se lo dije, búscate un doctor. Pues si ella no me quiere ver, yo no la quiero ver. Oye, no. No. No, pero chica, pero es que las cosas... Ya, mami, no. Si ella no me quiere ver, yo tampoco la quiero ver. Porque no es justo. O sea, no es justo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la única que le interesa la amistad es a mí. Mami lleva no sé cuántos años con el mismo marido tragándose esa duda. Y el chupe, esto, esto, hay que saberlo controlar. Esto, mira, mira. Ok, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. No, chica. Esta mierda hay que saberla controlar. Hay que tomarte. ¿Sí o no? Oh, my God. Me tengo que controlar porque si me tomo otra tequila, voy a terminar borracha como una uva. Es que yo no tengo la capacidad de tomar que tiene Niurka, que se chupa todo como una esponja. Dale. No, lo que pasa es que me da mucha p*** lo que me hace el cerebro. Escucha lo que te estoy diciendo, por favor, mi amiga. Mírate en ese espejo. Yo lo único que me veo en un espejo es que yo digo, pierdo una comisión, pierdo un cliente, pierdo no sé cuántas propiedades porque no sé cuántas... Pero también pierdes a una gran amiga, güey. Porque vas a tener... Sí, ya perdió una amiga. ¿Será que necesita tanto dinero y quiere obligar a la gente a que haga lo que le da la gana? Solo quiero decirte una cosa. Díselo. Díselo como lo sienta. ¡Juep***! Creía en ti, p*** maldita desgraciada. Si no crees que yo te lo puedo vender, cabrona, hijuep***. Lo que tú quieras decirle, díselo. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Pero cómo? ¿Por qué no puedo? ¡No puedo! ¿Pero por qué no puedes? No, no puedo porque tengo orgullo de la p*** que nos parió. Me estás pidiendo limón, cabrón. Yo no voy a comer las migas de nadie. Mírame, una amiga no te da migas. Entiende eso. Entonces tú no sabes lo que es una amiga. Cuidado ahí, ¿eh? Sí. ¿Luis? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bienvenida. Gracias por invitarse a mi. Hola. Hola. Aprovechar que no hay nadie para saludarla. ¡Mi amor! ¡Guau! Va a ser la cri. Estaba maquillándome. ¿Cómo estás? Oye, qué bella. Me alegro que Lucy y Nineta hayan venido a ver mi obra porque mi obra trata sobre la autoestima de las mujeres y ellas dos tienen la autoestima en cero. Una se va a casar con un policía y la otra no se ha divorciado todavía del viejo ese de Matusalén con el que se casó. Esta obra les va a hacer mucho bien. Ay, tan bellas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ahora sí vamos a tocar, Salas. Sí, sí. Come mucha c***. ¿Ah? M***a, m***a. Se dice, se dice mucha m***a antes de empezar la obra. Bueno. Sirve, sirvele vino a estas niñas. Ya, ráscamela rápido. Oye, es que la entrevista no me lo puedes decir. Bueno, sea c***a o sea m***a, espero que esta obra esté muy divertida porque no vine aquí a aburrirme. Porque a una no le importa andar con un tipo gordo, enano, barricón, narizón, flaco, hablador de m***a. A una mujer no le importa eso, a una mujer lo que le importa en la vida es que sea hombre. O de repente un tipo que está bueno que te va a ti sesenta pa' setenta. ¿Y con quién anda ese viejo? Con una carajita. Y una ni siquiera las critica. ¿Cómo, chicas? Si son espectaculares. Así como es Mimi de Loca, es muy buena actriz. He quedado impresionada con su obra de teatro. Oye, ¿qué le pareció? Me hiciste revivir momentos horribles de mi vida. Horribles. ¿Lloraste? Sí, sí, lloré. Momentos que yo pensé que había superado, olvidado que... Me di cuenta que no. Felicidades. Pero todo pasa. Guau. Y aparte quiero que le des los zapatos a Ñurka, por favor. Porque le va a ir muy bien a su colección. Se lo damos Ñurka. Yo no tengo ningún inconveniente en darle los zapatos a Ñurka. Y a la diabla de Patricia le regaló el mono rojo. ¿Qué pegue tienes? ¿Entras aquí? ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? Yo, claro que sé nadar, tirar, comer, a ver, ¿y aquí dónde queramos? Mi obra fue una maravilla. Yo ahora quiero celebrar el éxito con Inéa y Lucy y de paso contarles lo que me están haciendo las otras amigas. Felicidades por esta noche. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito que hayan ido, de verdad! Y tú llorando así, qué bella. Y pensar que esto todo, esto todo está basado en mi vida, que esto todo me pasó a mí. Bueno, ¿ese hombre al que tú describías es un hombre verdadero? Claro. Esta obra, El aplauso va por dentro, está basada en mi vida real, que es una mujer trabajadora, una mujer luchadora que mantiene a su familia, pero no tiene suerte en el amor. Y eso fue mi vida. Pero yo sufro muchísimo. ¡Deja de sufrir! ¿Cuál es la parte tuya? Yo sufro mucho porque yo siento que yo soy culpable de que mi hija no se haya realizado. No, pero tú no te preocupes por tu hija y déjala ser. Y hablando de sufriendo, les voy a platicar algo rapidito, ¿eh? Ya me senté con las niñas, ya les dije que me voy a mudar, que nos vamos a mudar con Brian y no lo tomaron muy bien, ¿eh? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Bueno, la mayor no se quiere ir, no le gusta la playa, se quiere quedar donde estamos en Valencia. La chiquita se puso a llorar, que no se quería ir igual porque muy lejos. Para mí es muy doloroso, muy triste y es muy fuerte. No puedo ni pensar que Sasha no se va a ir a vivir con nosotros. Pero habla tú que sabes de hijos, cómo tratar a los hijos. Mira, te voy a hacer lo que me fue a mí. Mis hijas siempre han estado conmigo. Me separo, mis hijas están conmigo seis años de la separación. El padre decide que quiere compartir con ellas. Así al chico nos vamos con mi papá. ¿Tú sabes lo que yo sufrí? O sea, no les quería contar nada, pero el otro día tuve un rollo con Scarlett. Scarlett es amiga mía de hacer toda la vida. ¿Con Scarlett? ¿Tú? Fuimos a comer a Scarlett, Yul, Luis y yo. Fíjate, es que es muy difícil porque yo a Scarlett la quiero mucho. No es posible que una amiga tuya que se hace pasar por amiga tenga las bolas de c*** con marido tuyo. Es que me acuerdo y me da más arrechera y más arrechera. Ellos hicieron una novela junto, la primera protagonización de Scarlett que se llamaba Yo vi, una novela muy famosa. Entonces, yo dije, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a llegar a Caracas y voy a llegar a la fiesta del estreno de la novela de ellos dos. Claro. C*** chama, y yo llego de sorpresa, Luis no sabía nada. Pasé otro cuento corto, todo fue tenso, todo el mundo, ella lloraba por un ojo. Scarlett hace la carita muera, la pica pasito, la que no rompe un plato, pero a la hora de los mameyes, mi amor, no echa pa'lante. El treinta, el dos de enero yo llamo a mi suegra y ella llamo, hola, ¿cómo están? Me dice, fue horrible mi suegra. Yo, ¿qué pasó? ¿Pero qué? Luis se metió con Scarlett Ortiz en el maño. Sí, marica, sí. Parece que Luis agarró a Scarlett y la tiró apasionadamente contra el lavamanos y el lavamanos se vino para abajo. Ahora sí me he quedado muda. ¿Quién se hubiera imaginado que Scarlett con la carita de Blanca Nieves era una quita marido? Pero entonces yo tenía eso atracado de que bueno, que había tenido una vaina con Luis. A mí me dio una rechera y empiezo yo a decir... En la cena. ¿Años viviste con eso aquí pensando que tuvieron algo ellos? Sí. Oh, my God. Otra cornuda en este grupo, la verdad que no entiendo nada. ¿No era que su marido es gay? Llamé a Patricia porque, ya ni Urca, porque yo quería tener un consejo. Patricia nos conoce, las dos. Mira, fue terrible haber llamado a Patricia porque yo estaba buscando el apoyo de Patricia. Empezó a hablar mal de mí delante de Niurca. Niurca, que no me conoce. Falta respeto. Claro. Niurca, que no me conoce. Y yo, no es que yo quiera dar una imagen, yo sé lo que yo soy, chica. Yo me he dado cuenta que Patricia no es amiga mía ni de nadie. Patricia tiene una necesidad de figurar muy grande. Entonces, lo que hace es hacer el bullying y criticar a los demás. Patricia no tiene escrúpulos. Así como confrontaste a Scarlett en esa situación, tú necesitas hablar con Patricia y preguntarle que por qué esa actitud contra ti, que por qué esa falta de respeto, especialmente con alguien frente de gente que realmente no te conoce. Ahora, ¿qué pasa Patricia? No sé. Mira, lo mismo lo hizo cuando dijimos a los vinos. Esa mujer no te tuvo respeto para nada. Tiene una confianza que se pasa y esa mujer es puro bullying, 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 bullying. Patricia, siempre criticándonos que somos unas viejitas, que somos unas momias. Ella no es ninguna quinceañera, ella está más ruca que las caguamas. Yo no me quiero enfrentar a eso ahorita, yo no me siento fuerte ahorita para ver a Scarlett. Estamos todas ahí. No quiero verla. No, es que no quiero verla. Pero no puedes dejar eso pasar. Tiene que ir al momento donde tú tienes que sentarte con Scarlett sola. Exacto. Otro detallito para llevar a ser a la muchacha del canal, ¿oíste? La pregunta. La que te dé un permiso. Sí, la que me dé un permiso. La que te dé un permiso. Vente, gorda. No sé, vamos a ver ahí. ¿Qué? Vamos a entrar ahí. Uy, la verdad, no me quiero oír. Ay, yo tampoco quiero que te vaya. Bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Me da mucha tristeza que Jules se vaya justo en este momento en el que más lo necesito porque me siento muy mal por todo lo que está pasando con Mimi. Tú quédate tranquila y, bueno, y pilas con tus amigas. O sea, nosotros dos, nosotros, la bebé, tú y yo, que nadie se meta en nuestras vidas. Sí, yo sé, yo creo que ya con lo que pasó ya eso ya fue suficiente. Pero bueno, ¿qué? Pero aquí no sé. No se va a andar más en eso. Las amigas son malas consejeras a veces. Nadie despierta. Nadie. Nadie. Perdona la felicidad del otro. Entonces, pila. Eso es cierto, eso es verdad. Yo con estas y que amigas tengo que tener más cuidado a partir de ahora porque la verdad no entiendo. Lo que hacen es criticarme, juzgarme, hacerme daño. Ven acá, mi reina. Yo mañana, yo mañana ya me voy. ¿Lo viste? Pero yo voy a regresar pronto. Y nosotras vamos a ir, mi vida, en algún momento. a tu casa de Miami y que bueno, vamos a seguir con el celular viéndonos por la cámara. Ok. Todas las noches. Y de tu mamá también. ¡Epa! Ya estaba hablando con los vecinos. Muy simpático tu vecino. Es que nos lleven a dar una vueltita en el Ferrari este. Invité a Patricia para poner las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que le pasa conmigo? ¿Qué es el problema que ella tiene conmigo? Espero que la relación se arregle. Estaba preparando uno jamocito. Qué rico. Bueno, mi amor, yo no sé, yo no sé qué comeré de ahí porque todo es carne y tú sabes que yo no como carne. Chica, me comeré las manzanas. Yo no entiendo ella para qué me invita a su casa, que encima de eso vive en el c***o del mundo. Y qué pésimo gusto la de esta vieja. Me invita y no tiene nada que ofrecerme que yo pueda comer. La verdad es que yo nunca te había visto así alterada. No, chica, la que me tiene alterada eres tú. No te entiendo qué es lo que te está pasando. ¿El qué? No te entiendo qué es lo que te está pasando. Vamos a venir, lo invito. Ay, estás vestida mal. Ay, qué es los zapatos. Te pones una... Yo no te dije que estabas vestida mal. A mí me importa un c***o tu opinión de cómo me he visto yo. Tú eres el tipo de persona que a ti me encanta tirar la piedra y cuando uno te la tira a ti, tú no sabes cómo recibirla. Entonces ese es el peo. No, 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 no. Ese no es el cuento. El cuento es que ella lo que hace es agredirme todo el tiempo y hacerme bullying. Esa no es la relación que yo quiero con una amiga. Yo quiero tener amigas armónicas que me quieran y me respeten. A mí me duele y me molesta porque una cosa es que esté en la otra y no me conocen. Pero tú me conoces, tú conoces mi pareja, tú conoces mi relación con Luis que tú sabes lo serio que es Luis. Si te llamé a ti para hablarte de lo de Scarlett porque de verdad me dolía y esa no es la actitud. Búscate a un psiquiatra. Pero ¿qué te pasa? ¿Cuándo en la vida tú me has visto a mí en todo este tiempo de amistad que yo te diga a ti que Luis... O sea, si tú conoces a Luis, ese peo de Luis no es ese de montarme los cachos o no. Entonces tú me dejas a mí delante de gente que yo no sé qué coño van a pensar. O sea, qué coño... Primero... Porque a ti lo que te... Espérate. A ti lo que te dolió es que yo te dijera a ti busca un terapista o un psiquiatra. ¿Ese es tu peo? Ah, mira. Esta coda está chala, ¿eh? Porque siempre que he ido a fiestas con ella nunca trae algo. ¿Y tú qué estás haciendo? A ver. Aquí ya tenemos las formas más o menos y texturas para los vestidos. Pero cuando se la pueda quitar, ¿dónde va a tenerla al viento? ¿Enfrente para abrirla y se quede en shock? No, se sale. ¿Lo prefieres con cierre de ateno o con un botón que... Estoy con mi equipo ultimando detalles para la quinceañera y no sé por qué, pero con todos estos detalles parece que va a estar todo muy bello. Si se invita a una persona, no dejar que traigan... No, no, no le va a gustar. Amigos. Colados. Colados, esa es la palabra. Espérate, me está llamando Sandra. Hello. Mi güera peligrosa, ¿cómo estás? Hola, Lucy. ¿Qué haces? Mira, yo aquí ocupada con Athena, que está feliz con la preparación de su quinceañera. Tengo a la... Está planeando todo el rollo, los invitados, tengo a Rosy que está viendo aquí texturas de telas, pero pláticame, ¿qué pasa? Necesito hablar con vos. Urgente. Ok, pero ¿por qué tan seria? Me asumo. Es que... Tengo que decirte algo en persona y no... Es muy importante y no lo puedo decir en teléfono, así que... Por favor, necesito verte. Yo cuando tengo algo atravesado en la garganta me lo tengo que sacar. Vomitarlo. Y me parece que como Lucy y yo somos amigas, lo más normal sea que se lo diga frente a frente. Necesito verte ya. Mira, pues está bien, pero puedes esperar porque ahorita estoy ocupadísima, Sandra. Tengo mil cosas que hacer. No, 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 por favor, te lo pido. No, 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 no puedo esperar, no puedo esperar. Necesito verte ya. Mira, Sandra, tiene que ser mañana porque hoy tengo mil cosas que hacer y yo no puedo verte. Sabes que nunca te pido nada, pero es que necesito verte ahora mismo. Más tarde, en el momento que seas, me voy para tu casa a verte en algún restaurante cerca de ahí, por favor. No sé qué quiera, Sandra, pero a mí no me gusta que a última hora me cambien los planes. Mira, voy a cancelar algunas cosas por ti, ¿ok? Gracias. Pero que sea tarde. Más tarde, yo te paso el texto, voy a buscar un restaurante cerca de tu casa y nos encontramos ahí. Mándamelo, pues. Chao. Besito, bye. Muy rara. Sandra, madre, un tono muy raro que tiene que verme, que es muy importante, que tiene que ser hoy. Siempre me has criticado a mí cosas simpáticas. Ahora la cogiste con estupideces, como si tú fueras una tarada. Ya no estés hablando de poca. ¿Sabes qué? Uno, no tengo el tiempo para estar hablando. Si no tienes tiempo, ¿a dónde vete para qué? No, la verdad, que qué pérdida de tiempo, maquillaje y todo. Yo no sé esta vieja para que me invita a venir hasta su casa y encima de eso me larga. Pendejada es la que tú hablas. Dime cosas arrechas, chica. Tienes un peo arrechísimo como son los óvulos que tú tienes y te lo tomas tan frívolamente. Una caraja que guarda en un freezer, chica. Una caraja que guarda en un freezer unos óvulos. O sea, para... Es una caraja que tiene un peo y es importante. Obviamente tú tienes un peo muy grande, chica. El peo lo tengo es contigo. Lastimosamente, mucha gente le duele la verdad en la cara. Ella me preguntó cuál era mi problema y yo se lo dije. Si te pica, ráscate. Todo el mundo lo sabe, no lo sé yo solamente. Lo de que tú eres chavista, chica. Si yo fuera chavista, con lo arrecha que yo soy, tú me conoces, que estoy trabajando desde los 16 años, si yo fuera chavista no estaría en mi país defendiendo el chavismo. Defendiendo el chavismo. No, no, peleando a los que se están muriendo en la calle hoy día. Es que tú no crees que la gente que sale de su país no defienda a su país. Tú no sabes que a mí me secuestraron tres veces, a mí y a mis hijos. Tú viniste a traerme a tu casa, chica. Sí, sí, chica. No, yo me voy a tu casa, porque no sé para qué tú me traes aquí para hablarme de nada, chica. ¿Qué teniste, chica? Que si el destino, que si no se... Y esta cabeza hueca, ignorante, que no se ha leído ni medio libro, viene ahora a insultarme a mí en mi casa y a injuriarme sabiendo que eso es mentira. En un momento en que mi país está pasando por una situación tan terrible. Ya vete pa'l c***o, te vas a echarse. Pa'l c***o me voy, pa'l c***o me voy. Te vas pa'l c***o. Me largo de este c***o hueco y sabes que no te agarro a p***o soporo, que respeto a los mayores. Ay, chica, cállate, ay, sí. Cállate, estúpida. Porque tú vas a creer que tú estás muy muera. Chavista de m***a. Amor, ¿qué pasó? Me siento tan triste. ¿Cómo es posible que mis dos amigas de toda la vida se hayan portado de esa manera? Que sean tan envidiosas. La picapacito de Scarlett y la desgraciada esta bruta de Patricia. Menos mal que tengo a Luis que ha sido siempre como mi pilar, mi amigo. Cuéntame bien que no me contaste bien por el teléfono. No, es que la ha cogido conmigo todo el tiempo. Que si yo estoy gorda, que si estoy vieja, que si estoy puta, que si estoy alcoholizada, todo lo que ella hace, Luis. Y yo la he tratado, yo me la he calado, yo me la he aguantado, pero ahorita lo que me... me la he aguantado. Yo ni siquiera... Te lo digo, te lo digo y te lo vuelvo a repetir con tus amigas, especialmente con ella. ¿Qué haces tú con ella entonces si no tiene nada en común? Es que yo no me merezco esto, yo no me merezco la vaina, no. No, no me merezco, no me merezco esa vaina. Pero ya, pero no te pongas así, ¿cómo te vas a poner así? Pero ¿y cómo me vas a poner, Luis? Yo tengo todo lo que Patricia no tiene, tengo mi familia, mi carrera, y yo sé que eso produce mucha envidia, pero yo lo que no sabía era que ella, mi amiga, me envidiaba tanto. ¿No puedes darle la licencia a ella que te ponga de esa manera? Tú no puedes ponerte así por ella. Uy, me dolió mucho. Ya, bueno, ya. Yo no te conté que estuvo ahí en la vaina del... Porque te has calado mucho. Sí, me he calado porque le he debido manzara para la mierda al mismo día. Al mismo día que me estaba... Pareces un florero, pero qué c*** si la mal vestida siempre ha sido ella. Yo no me meto con ella, Luis. Yo me las calo. Pero la pregunta es esa ¿por qué te las calas? Me he dado cuenta que Patricia no puede querer a nadie. Cuando se tiene una envidia así tan grande por todo, no puede ser amiga de nadie. Yo le senté a mi casa y le dije ¿qué es lo que te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú me tratas así delante de gente que no conozco? Tú tienes todo lo que ella quiere. Es que me duele tanto esa buena. Tú no querés una chavista, lo dice en las redes. O sea, ella va a hablar, te va a decir a ti chavista en este momento que vive Venezuela. O sea, alguien tiene que sentarla. ¿No es eso? Alguien tiene que decirle cállate. Si no estás informada, cállate, que calladita te ves más o menos bonita. No abras la boca. Para que no quedes además es como un estúpido. Patricia es una cabeza hueca, una mujer sin educación. Yo no puedo seguir pasando que una cucaracha me siga bajando la autoestima. No, no lo acepto más. Tienes que desarrollar una técnica para ponerle un parado a las personas tóxicas que vienen a robarte tu energía. Eso tú lo sabes. Está bien, sí, ya. Ya estás tranquila, ¿no? Sí, ya, eso me pasó. Listo. Eso es lo bueno contigo, se te pasa rápido. Dos tragos y se me olvida de todo el rollo. ¿Será que soy alcohólica? ¿Cómo dice Patricia? Mejor ser alcohólico de ser como Patricia. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Y esa cara? ¿Qué sé por venir? No, gracias a ti. Aunque te digo que estaba ocupadísima con lo de Atena, tenía ahí la party planner, tenía las flores, tenía mi madre. ¿Qué quieres tomar? ¿Puedo tomar, por favor, un agua, un agua, un agua? ¿Sí? ¿Te parece bien? Ordeno para las dos. ¿Querés comer algo? ¿Sabes que no? Traigo un poco de prisa, así de tendida no quiero. Un poquito para picar, algo así. Bueno, espero que Lucelva se calme y se le vaya la prisa, porque ella como amiga tiene mucho que aclararme. Yo estoy muy dolida. Mira, Lucy, yo no soy buena haciendo mentiras o dando vueltas. Yo necesito decirte las cosas de frente y realmente... ¿Vos sabes cómo es mi realidad? ¿Vos sabes cómo? O sea, vos sos mi mejor amiga. Pero, ¿en qué momento me convertí la mejor amiga de Sandra? ¿Qué va? Esta mujer cambia de amigas como cambiar de calzones. ¿Vos estás segura que no hay nada de lo que vos tengas que pedirme perdón? ¿Qué hayas hecho? ¿Que me puedas llegar a ver herido? ¿Alguna cosa que hiciste a mis espaldas? ¿O que me la pasaste por el costado y que no fuiste capaz de venir a decírmelo en la cara? ¿Sin decírmelo, Sandrita? ¿Sabes qué voy a hacer esta c*** para vos para c***rte bien? Lo último que me faltaba a esta loca de Sandra se desató. La verdad que no entiendo de qué me está hablando. Lo que estamos hablando es algo mucho más grave que un obvio. Háblame, claro. Me estás hablando con puras indirectas. ¿Qué te quité? ¿En qué me metí? ¿En qué te faltó el respeto? Háblame así, claro. Eres una mujer preparada y educada, ¿verdad? ¿Qué te hice? Compraste una propiedad en Washington y no me usaste a mí. ¿Sí, hijo? Pablo, ¿qué haces que no estás vestido, mi amor? ¿Qué? Pero te dejé la rompa que haces ahí jugando con el spinner. No me gustan esos. Mi amor, ¿qué no te gusta? ¿No te gusta esta camisa? Esta camisa es preciosa. Ya nos estamos alistando para ir a la fiesta de 15 de Atena y le voy a demostrar a mi ex amiga Luzelva que yo no soy ninguna racista. Por eso, he decidido vestirlo a mi hijo como su propia nacionalidad que tiene, su madre patria de México. Es una auténtica camisa mexicana, como sos vos, mexicano. ¡No! Soy argentino mentalmente. Muy bien. Me encanta que querías que sos argentino, pero, mi amor, vos tenés que saber que sos mexicano también. Y hay mucha gente que no lo sabe. Y hay mucha gente que no lo sabe. Mira, yo soy como ti. Mira, estoy como... Yo tengo como rubio aquí. Bueno, mi amor, ok, sos rubio y los mexicanos también son rubios. Vení para acá, sacate las zapatillas y quiero que digas una cosa, que a todo el mundo le hagas saber que sos mexicano y estás orgulloso de ser mexicano. Yo tengo un gran historial de México en mi vida y en mi alma y de mexicanos, sobre todo. Así que esta mujer se la va a tragar a la lengua. Va a haber una comida riquísima, hay un montón de comida mexicana. Y la única comida que me gusta mexicano es la ocharta y los tacos. Bueno, va a haber un montón de tacos seguro porque Luzelma no creo que más que tacos vaya a servir en la fiesta. Sí, ella anda hablando siempre de mucho dinero y muchos diamantes y muchas cosas, pero al final de cuentas ella es solamente una gold digger y una traidora ordinaria. A ver, mirate el espejo, mirate que lindo que estás. Guau, mirate ahí en el espejo. Estás hecho un nene auténtico mexicano de pura cepa. ¡Ay, qué linda que estás! Bueno, no sé cuál, si el blanco o el negro. Lleva los dos abajo porque está por venir. Alejandro ya me avisa que está llegando. El profesor de piano. Así que bueno, yo me voy a poner el vestido. Baja, baja y espéralo. ¡Ay, qué lindo mi chiquito mexicano argentino! ¡Oh! Diviértete, disfruta. Este es un momento bello de tu vida, hermoso. Sí, estás bella, bella, bella. Estoy feliz de ver a Atena arreglada como una muñequita. Quiero que la pase muy bien y sea un día inolvidable para ella. No le pongas mucho fuerte, ¿ok? Soft. Soft, sí. Que se vea como un angelito porque ella es un angelito. Mira, vamos a ver si consigues novio hoy, ¿sabes? Mamá, que yo tengo mi novio en Venezuela. Ay, qué Venezuela, no, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero aquí son árabes, aquí son árabes como a ti te gustan. Oye, qué bella estás. Qué tiempo sin verte. Darte un beso. Qué gusto. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos con ese María Conchita? Ay, yo nunca me imaginé que la vieja de Luz se iba a invitar aquí a la creminata de Los Ángeles. Nunca me imaginé que la María Yendi iba a estar aquí. La fiesta promete. Qué lindo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Te dije, quedó precioso el pastel. Me encanta. Así que, ¿qué tal? Estoy contenta. Lo logramos. Se quedan bien, mi amor. Adelante, qué hermosa. Hola, gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Sí. ¿Qué más quieres? Invítalo tú. Ay, mira quién llegó ahí. La mosquita muerta. Sí. Hola, amor. Qué belleza. ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué estás acá? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Te ves pura. Linda, linda, linda. ¿Y tu pequeña? Se me enfermó. Entonces, preferí que no viniera. Claro, claro. Con la casa, tomando su medicina, con la nana. Sí. Después del sacrificio que hice para venir a estos 15 años, yo espero que todo esté en paz y disfrutarla. Y que a mí no me venga con sus tonterías, porque de verdad, hoy no estoy para eso. ¡Llegó el alma de la fiesta! ¡Yeah! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Y yo necesito estar en lista o qué? ¿Y tú no se te vaya a ocurrir estar echándole los perros como cual p*** a todo el mundo? A mí no me gusta que me estén invitando ni a quinceañeros, ni a baby shower, ni a bauticio, no hay nada de eso. La única razón por la cual yo estoy aquí es por la insistencia de Doña Lucelva. ¡Qué belleza! ¡Llegó el sol! ¿Cómo estás, precioso? ¿Cómo estás, amor? ¡Qué bella estás! ¡Preciosa! ¡Qué bien! ¡Está muy bello! ¡Qué hermosa! ¡Cómo está, cariño! ¡Qué bueno que por lo menos llegó Patricia con sus amigos! Así por lo menos no corremos el riesgo de que nos estén criticando, cuestionando y envidiando y quién sabe qué otra cosa más. ¿Ahí está Bimi? Sí. ¿Y se saludaron o qué? Yo no la pienso saludar si ella no me saluda. Si ella no se acerca... ¿Será que la voy a saludar? Me debe una... ¿Te imaginas saludar? ¿No se saludaron? Sí, pará, ya vengo. Bueno. ¿Qué me ha hecho, amor? ¡Oh, my God! ¿Cómo estás, amor? ¿Tení tú? ¡Bien, ya está! ¡Bien, ya está! ¿Cómo te fue? ¿Qué todo lo que estás haciendo? ¡Ya tenía 10! ¡Bien! ¡Ay, encima tenía que aguantarme a la chuma, chuma, chuma de Patricia! Me parece un gallo desplomado. Ahora anda de intimita, intimita con la c*** postizo de Ninet. Ah, esto sí que es una fiesta de 15 y nosotros estamos vestidos para la ocasión. Yo vine a estos 15 para pasarla bien y vestida de altura. Aunque sé que en esta fiesta me voy a encontrar con unas cuantas mamarrachas, empezando por la selva, que no se sabe ni arreglar. ¿Con quién viene Sandra? Será uno de sus amantes. Bueno, yo quiero champán porque soy la madrina de champán. ¡Claro! ¡Mimimí! Mira, Alejandro Montesinos, Mimilazo. Una muy amiga divina. Y a este niño lo he visto yo. Él es actor. ¿Viste qué hermoso, mija? ¿Actor, sí? Sí, él es actor. ¡Qué belleza! ¡Hola! Ay, no, el hijo de Sandra es bellísimo, pero ¿por qué lo disfrazó de cowboy? Ah, no, seguramente que viene de un casting. ¡Bien! ¿Quién es él? ¡Lola! ¡Hola! Alejandro Montesinos. ¡Hola, Alejandro! ¡Muy bien! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¿Y Pablito? ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Qué linda que estás! ¡Muy bien! ¡Estás divina! ¡Vos estás divina! ¡Divina! Obvio, Ninet nunca va a estar divina con ese c***o relleno postizo de guata. ¡Horrible! ¿Te saludo? ¿Quién? Que si Mimimí te saludo. Que se busque un desfraz de invisible y se lo ponga para que desaparezca. Pero hay resolución, no hay resolución. Por este lado, sí hay solución. Solo que ella es la que tiene que dar el paso. Yo no me voy a acercar. Así que si hay solución, tiene que venir de allá. Están bellísimas. Como yo encuerada por la vida. Esta viene con cara de ángel y cuerpo de demonio. Esta es una de las gargolitas que hay que controlar. Porque le encanta el huele, me la coicha. Tranquila, ¿verdad? Tranquila, prometido. Prometido, prometido, prometido. Pero acá un diablío. No, no, yo vengo en paz, mi amor. No, yo sé. Te quiero. Te quiero. Pero ya llegó Lucy. Sí, claro. Anda loca, anda vuelta loca. Me imagino. Seguramente pasan un ratito por acá. Ok. No sé por qué a mí me dice todo el mundo que yo soy el diablo. Ah, sí. Ella no sabe por qué le dicen el diablo ni que fuera tan inocente, por favor. El diablo puede ser que no, pero ahí va, en la competencia. La hermana menor del diablo puede ser. Vení, Pablito. Hola. Vení. Mira, mi amiga Scarlett. Qué bello. Alejandro, vengan, ¿qué te presentes? Por ese abrazo. Qué hermosa que estás. Que bendiga. Mami, ¿estás bien? Sí, chica. Contenta y tranquila, relajada. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Qué necesita? No, es que llegó Scarlett y ya sabes que... Ah, no, pero hoy es el día de Atenas. Ya me tienen hasta la madre, está la que picha, la que cacha y la que... Pero te peleaste con Sandra. No, es que es una tipa que me parece súper impertinente. Una tipa que no la quiero cerca. Acuérdate que yo la conozco, ella es muy amiga de Sisi. Mira, otra. Hola, Cervo. La mugra y la... ¿Qué? Chévere, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien. Qué lindo te queda esa cola. Ah, gracias. Está peinado. Qué más lindo tu vestido. Gracias. Te presento a Alejandra Montesinos. Tu novio. Y tú también. Tu novio. Ay, qué bella. Romante. Muchas preguntas, menos pregunta Dios y perdona. No, pero estoy preguntando. Ay, por favor. Si todos sabemos que a esta no levanta pero ni el polvo. No entiendo de dónde se lo sacó. Uno más del montón. Dios mío. Es el profesor de piano de Pablito. Bueno, nos vamos a sentar por ahí, así que después seguimos. Vale, listo. Chupeando. Escarle, ¿de verdad? ¿Qué te pasa de buena gente, chica? No, no, no. Pero no, me saludó bien. Las cosas como son. Me saludó bien, se acercó bonita, me saludó muy bien. Porque, mi amor, esa es la que parece que viene y se acerque y te dicen, hola, ¿qué tal? Y no le acata con el cuchillo por detrás. Yo me pongo a pensar muchas veces si Escarle es o se hace la mosquita muerta. Porque esa fachada de Santa, mi amor, yo no te la compro, ¿ah? Hablemos un segundo del pianista. Ella tenía su guardado y criticándome a mí. Exactamente. Mi amor. Entonces, ella tiene una cosa con el pianista. Sí. El pobre pianista, que lo más seguro es que es un muerto de hambre. El pobre piano seguro que le tiene los dedos cansados. Sí, ella se está en el tipo. ¿Cómo sabe? Sí, sí, sí. ¿Cómo sabe? Bueno, es más joven y guapo. Así que lo más seguro es que por algo andará con ella. Y no será porque quiere, sino por interés. Escúchame una onda. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia de tus enemigas aquí en la mesa de al lado? ¿Qué pasó? ¿La saludaste? ¿Le dijiste que te hicieron alguna carita fea o algo? No puedo avisarme, porque si no... Con una me da un dolor increíble y con la otra me da rabia. Es que no puedo creer lo que le hicieron, o sea, lo que le hizo Patricia de Scarlett. Sí, lo sé, tu compañía que es inversionista de los billonarios más ricos del mundo. ¿Y qué tiene que ver artistas? Sí, bueno. No me esperaba que una de las chicas, Patricia, a mí me pidió un gran billonario que contratara sus servicios para que le fuera chica de compañía. ¿Y vos sabés qué le pagó a ella para tener sexo? El tema es que está aquí y me incomodo. Yo lo sabía que esta cuchufleta de Patricia era puta. Y encima tiene la descaradurez de llamarse actriz. ¡Qué falta de respeto al arte! Chicas, ¿se acuerdan lo que les comenté? Me lo acaban de confirmar. ¿Qué? ¿Qué cosa? Alejandro está súper mal porque es su cliente. La contrató a Patricia para tener sexo con él a cambio de dinero. Su cliente la contrató a Patricia para tener sexo con él a cambio de dinero. Yo no lo puedo creer. Yo siempre pensé que esto era de la imaginación loca de Sandra. Pero lo que yo realmente no estoy de acuerdo es estar aquí sentada en un lugar con una persona que se dedica a esos business. Yo estoy impresionada. Pero no, yo estoy en shock, ¿eh? Tú me lo contaste, pero es que yo te dije. No, y yo, honestamente, yo no te creía en nada. Ahora me crees. Yo tendré muchos defectos, pero mentirosa no soy. Esta mina está totalmente desgastada. Fíjense, parece que tuviese 100 años por tener esa clase de sexo pago, sexo sin amor, porque es así. Esa clase de sexo te envejece. Hola, les ruego a todos que se pongan de pie, por favor. Yo soy Rosy Barragán y me complace en nombre de la familia Lozano Mansur darles la bienvenida a este evento que celebra la transición de niña a mujer de Atena Mansur. Y para comenzar con este acto de celebración, les pido que demos la bienvenida a nuestra brillante anfitriona, Luzelva Mansur. ¡Bravo! Brillante anfitriona. Esa Luzelva tendrá cualquier cosa menos brillo. Lo único que es es una vieja amargada y encima invita a p***as a la fiesta de 15 de su hija. Estoy feliz que están todos aquí celebrando a mi hija, mi princesa, que hoy cumple sus 15 años, que yo todavía la veo así chiquita. ¡Uy! Una niña impresionante, impresionante. Gracias, Nurka, por todo lo que has hecho con ella. Gracias a ti. Gracias a los amigos, a la familia. Y ahora me enorgullece así, así, muchísisísisísimo presentarles a mi bella, mi bella hermosa, Atena Mansur. ¡Bravo! Estoy contenta de ver a Atena que luce como un angelito y ver cómo se divierte. Y no me arrepiento de nada de lo que tuvo que hacer para que esta fiesta fuera una realidad. Y ahora les tengo una sorpresa, totototota, tototota, así de tamaño mundial. Quiero presentarles a lo mejor de la noche, aparte de Atena, a Joss Favela, que viene a cantarle a mí. ¡Bon, pon, pon! Deje cuenta. Las palabras quedan cortas cuando quiero describir. Cuando intento presumirte, no sé por dónde empezar. Y solo empiezo a temblar. ¡Bonita! ¡Ay, gracias! Conocerte es mi fortuna. En este momento Atena debe ser envidiadas por toda la juventud, porque no a todas las niñas les canta Joss Favela. Si te llegan a mirar... ¡Eso! Tú me gustas de hace tiempo y he esperado este momento para decirte lo que siento. Ojalá y sientas igual. La luz y se gastó sus buenos mangos con Joss Favela y le pagó sus buenos pesos, como toda rica nueva hace. Que fiaca ver bailar este vals tan mal Y todo seguro fue idea de Luz Selva De contratar un coreógrafo barato Sin darse cuenta que Atena no sabe cómo bailar Ahora sí libre, libre como el viento A ver, yo también fui yo Ay Dios mío, en serio Ay ya media, gracias por la invitación Qué linda está tu niño Me imagino a mi bárbara así Se pasa rapidísimo Pero oye, ¿y este chico quién es? ¿Será que Pablito estrena a papá cada dos semanas? Oh my lord Qué mal gusto es Sandra traerme a gente a esta fiesta que yo no invité Además creo que está un poco vieja para estar cambiando de novio como cambio de calzones Tenías un guardado, no había dicho nada y criticando a la otra Acuérdate que ella es la vientre internacional, ¿no supiste de esa? No Que tiene el vientre internacional ¿Qué quiere decir eso? Que por su vientre ha pasado mucho semen Tanto que Sandra critica y juse a los demás ¿Para qué? Para que terminen diciendo de ella que su vientre es propiedad del pueblo Que por ahí ha pasado Raymundo y todo el mundo Pero ¿sabes qué? La verdad que sí le doy una disculpa Le doy una disculpa a Sandra porque la traté muy mal ¿Sí? Sí Sí, yo lo voy a arreglar porque yo no quiero estar así, yo la quiero mucho Hola Atena ha podido disfrutar De su fiesta De sus 15 años Claro Qué bella la fiesta, de verdad Bella Y ella está linda Oye, no, nada Estoy en shock ¿Con qué? Estoy en shock Te lo juro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas tú que estábamos en la fiesta de New York? Entra Patricia y Sandra me agarra y me dice Yo la he visto a ella En las fiestas de Hollywood En las fiestas donde a mí me invitan a cenar En la casa de los directores famosos, por ejemplo Donde yo llego a cenar Es la clase de las chicas que llegan después de la cena Para mí, que es una prostituta Sandra Bueno, resulta que Alessandro, o Alejandro Este El obvio, el pianista Que el cliente de él Contrató a Patricia, le pagó Le pagó Le pagó Le pagó Por sexo A mí esto me sorprende Yo no conozco a Patricia como prostituta Yo esto no lo puedo entender Así que yo quiero que ella lo aclare No sé decirle a Patricia No, yo sí Yo sí se lo voy a decir a Patricia ¿Y cómo se lo vas a decir? Se lo voy a decir Aquí, ahorita ¿Será que se lo digo después? Cuando se acabe la fiesta ¿Dónde está ella? Está ahí sentada Espero que Scarlett no vaya a decir nada No vaya a ser que se arme un gran problema ¿Todo bien? Sí, mi amor Mira, qué torta tan divina ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Sí, estoy Además quería hablar algo con Sandra Sí ¿Me la prestas un segurito? Adelante Espero que Luzelva al menos me pida perdón por lo que me hizo Y que no se me venga a hacer la gallita cocorona Porque a la primera de cambio se le c*** la fiesta de su hija La verdad no sé qué está pasando Veo que, bueno, es tu familia y realmente no quiero pesarme ningún escándalo No, no se arme un escándalo, nada más una pregunta Yo amo a Pablito Lo adoro Es un niño bello ¿Viste cómo lleva bien su sangre? Es un niño bello ¿Viste cómo lleva su sangre mexicana de bien? Espérate ¿Trataste de comprobarme algo por traerlo vestido así de vaquero? No, no, no Él se quiso poner esa ropa Sandra desubicada como siempre ¿A quién se le ocurre traer a un niño vestido como cowboy a una fiesta elegante? Sandra aquí, cero cerebro Se me hace un poco como falta de respeto De que traigas al niño vestido de vaquero Pero igual A mí no me parece una falta de respeto porque todo lo que tiene puesto es de muy buena calidad No, sí, sí Y tiene puestas realmente las botas que le regaló el padre El sombrero que le regaló su padre Porque su padre es mexicano Y él tiene tanto derecho a vestirse como mexicano No, sí, está bien Como vos tenés derecho a hacerle a tu hija una fiesta mexicana de quinceañera Si hablamos de derecho, yo lo visto a mi hijo de mexicano Porque él tiene sangre mexicana Y porque se me da la reverenda gana Chama, yo quiero hablar contigo Y esa cara, mi amor Porque es que no sabía decírtelo ahorita Me tiene nerviosa, pero te lo voy a decir ya No, chica, ¿qué te pasa? El hombre este, el pianista, el que vino con Sandra Él le dijo a Sandra que un cliente de él te pagó a ti para tener sexo Yo no entiendo por este don nadie de dónde lo sacaron, ¿eh? Como que encima eso, como si que me conociera ¿De dónde sacó eso? ¿Cuáles son sus pruebas? A ver ¿Quién te dijo eso? Se lo dijo Sandra a Ninet Que este muchacho O sea que es vos, Pablo, y ahora Conversándolas todas Pero es que por eso te lo quería decir ¿Ah, sí? Y entonces, anda, ¿qué vas a hacer? Patricia, ¿qué vas a hacer? ¡Patricia! Fuiste tú Tú es el que empezaste ¿Por qué tú empezaste a decir todo eso? Oye Para nada ¿A ti qué barajos te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me vienes a ti? ¡Oh, no, m***! ¡Fuérate, nena! ¡Nena, no! ¡Nena, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Vete para allá! ¡Falta, vete vieja! Yo no sabía que ¿Qué te pasa así? ¿Por qué? ¿Qué te pasa así? ¿Qué te pasa así? ¿Qué te pasa así? ¿Qué te pasa así? Ya ¿Pero lo dejaron? Ya, vete para allá Mira, Mamá New Mírame 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 Vete para allá Nada que nadie no sepa Vete para allá Nada que esté nuevo Ay, por favor Si la p*** quieres tú Es una quinceañera Por favor ¡Por favor! ¡A mí no me pagan! ¡A mí no me pagan! ¿Viste que ella ****teara? ¿Por qué no? ¡Pero por favor! Me lo acaban de aclarar, me lo acaban de decir, me lo acaban de comprobar. ¿Pero quién te lo comprobó? ¿Tú lo viste? ¡A mí me lo comprobó! ¿Lo viste o no, ****? ¿Lo viste o no? ¡Puedes gritar! ¡No soy sorda! Cálmate, cálmate. Yo tengo la culpa. Yo soy el culpable de todo. ¡No! ¡Vámonos, Cindy! ¡Vámonos! ¡Escúchame, cabrón! ¡Cállate, pendeja, que no me conoces! ¡¿Dónde vas a atacar a Cindy? ¡Ey! ¡Vámonos, Cindy! ¡Vámonos! ¡Cállate, idiota! ¡Camina y esquina! 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 ¡Patricia, ya! ¡Camina y esquina! ¡Por favor! ¡Camina y esquina! ¡Deja los nervios! ¡Deja a los que más nos quedan! No, tranquilo, no acá no pasa nada. Yo no voy a pelear con ellos, porque si los peleo no tienen nada que hacer. No, mi amor, mira, acá me arañó todo, o sea, la otra, la otra, ¿qué le picó que me vino a tirar la torta encima? ¡Son unas pendejas! ¡Todas estúpidas! ¡Infelices! ¡Vente! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creerlo! ¡Está bien mi madre! ¡Qué cosa tan horrenda! ¡Ay, Scarlett, por favor! ¡Muy inocente tú! ¿Cómo que no puedes creer que esto pasó si tú misma no te pudiste quedar con la boca callada? Tú no hiciste nada, tú no hiciste nada. Tú hiciste... Desde anoche estaba hablando para que estuviera todo tranquilo. La culpa la tuve yo, la culpa la tuve yo, que la servite. Atena bien me había dicho que mamá, con esas almejas, con esas mujeres no te arrimes. Me siento terrible de lo que acaba de pasar aquí, tanto sacrificio para hacer esta fiesta a Atena, para que vengan unas hurracas y me destruyan todo. Es que no entiendo, Patricia, no entiendo. No pudiste esperar lo que tú traes en tu cabeza, no puedo esperar esto para otro mundo. Esto no sabe lo que ella dijo. Pero somos 15 desde Atena. Yo sé, perdóname. Eso no se vale, Patricia, eso no se vale. No, yo sé. ¿Qué recuerdo le queda a mí? Es que tenemos que ser capaces de parar esto, pues, de encapsularnos. Tenemos que ser capaces de pararle. Scarlett. Perdóname. Pero, ¿y tú para qué me dijiste eso? Entonces, ¿tú sabes cómo yo soy? ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste esperarte a decirme a mí? ¿Pero qué fue? No le culpes, no le culpes, solo fue un comentario. No, no, Patricia. Scarlett es una reina, mima. ¿Tú te viste? Esa es la culpa, la tuviste tú. La c******. Me dan ganas de meterlas a todas en una pinche cazuela y cocinarla y derretirla con aceite y viendo perras malditas. ¿Qué le vas a decir a mi hija? ¿Ah? ¿Qué le vas a decir a Atena? Mamita linda. ¿A cualquiera le pasa, corazón? No, no en unos 15, ¿ok? No en unos 15. Es que estoy tratando... Esto no es una cosa cualquiera. Esto no es una cosa cualquiera, ¿ok? Ya sé, estoy tratando... Son los 15 años de Atena. Aquí la culpa mayor la tuvo la hurraca p****** de Patricia, porque no pudo resolver su situación en otro lugar. Vieja de Quinta. Le debes una disculpa a mi hija, Patricia. I guess that would be nice. Ok? I'm so sorry, sweetheart. I'm so sorry. I just really don't get, like, the unnecessary fighting in the brawls. I mean, you have some to say and to do to each other. Don't bring me and my mom into it when it has nothing to do to us. We didn't bring you into it. No, you didn't. Because my cake's on the floor, my dress is f******, and that is on you and on Sandra. So, by an apology, you could get my dress dry cleaned, you could get my hair fixed, and you could throw me a new party. ¿Entendiste? Porque yo sí. A mí la verdad, me da muchísima pena y dolor con la niña. Porque es una celebración muy importante para ella. Pero si hay que hacer otra celebración, pues que lo pague Sandra. Porque la culpa de todo es de Sandra. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry too. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? ¿Cómo estás? Qué guapa. Gracias. Y después de la trifulca de ayer, acudo a Scarlett, mi amiga, para desahogarme después de todo lo que pasó ayer. ¿Cómo estás? Fresca como una lechuga, mi amor. ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Ya pasó? ¿Por ahora? O sea, el quince año fue un desastre. Es que yo creo que en el momento en que yo iba ya entrando a eso, ya eso era un desastre. Porque el solamente tener que toparme con Mimi. No puedo entender a Patricia. Ayer se sentía terrible y hoy está fresca como una lechuga. Como si no hubiese hecho todo un escándalo en los quince años. Voy a creer que es bipolar. De verdad. Y ahora yo no entiendo la Mimi. Así de la inepta esa de cerebrado de la Sandra. ¿Qué? ¿Cómo me miras con esa cara? ¿Por qué pones a Sandra? Mira, yo no soy defensora de Sandra. Escúchame. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo no es que sea defensora de Sandra. Yo no apruebo que ella haya regado el chisme que le dijo el hombre este. Pero Patricia, ¿por qué la remetiste contra ella cuando el que creó el chisme y el que salió a decir el comentario desagradable fue él? ¿Y quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Ella. Ahora me viene a echarme la culpa. Por favor. Si es tan culpable el que lo dice como el que lleva el mensaje. Qué clase de hombre que de verdad los tiene bien puesto. Muy poco hombre. Sí, fue muy poco hombre. Definitivamente sí lo fue. Dice una cosa como esa. Y esta de cerebrada viene y en vez de decir, oye, tú tienes prueba de eso. Lo riega. Ella es mujer. Ella es mujer también. Yo te entiendo. Ella es mujer también como se pone a escucharlo. Que venga de un hombre y ella se pone ahí de plato a recibir y a tirar información que ella ni siquiera sabe si es cierta o no. Mira si es estúpida. Pásate. Ay mi chiquita preciosa. ¿Cómo estás? Imagínate. Cada vez que recuerdo el mal momento que me hicieron pasar esas callejoneras me dan unas ganas de meterles un p***. Lo único que me queda de todo eso es el mal recuerdo de los 15 de Atena. Esto no es comportamiento de gente bien. Tú eres gente bien. Sigue mezclándote con la gente incorrecta. Te voy a explicar realmente por qué pasó esto. Que no justifica que haya pasado allí. Que haya pasado allí en casa. Pero es que estaba todo perfecto. El vals. Todo bello. El pastel. La bailada. La niña con su cinturita. O sea yo no entiendo por qué la falta de respeto. Eso fue una falta de respeto primero por la bocona de Sandra que no pudo callar su hocico. Después por la p*** de Patricia que no pudo resolver su situación por otro lado. Tú sabes que Sandra tiene una boca suelta. ¿Ok? Sandra si escucha algo no se lo puede guardar. Y cuando escucha algo lo devuelve, lo escupe con malicia. Resulta que Sandra dice que cuando Patricia va a una fiesta siempre llega tarde. En Hollywood el llegar tarde a una fiesta de Hollywood significa eres prostituta. Eso no es verdad. Llegas a cobrar por tus servicios sexuales. No, no. Entonces... ¿De dónde se saca Sandra eso? Yo no sé. Resulta que Alejandro le dice a Sandra que él conoce un amigo que pagó a Patricia para tener... Yo no sé si Patricia es p*** o no. Lo que sí sé es que se comporta como una vieja ordinaria. Ay, pero también qué chismoso él. Un caballero no tiene memoria. Un caballero se calla la boca. Un caballero no tiene memoria. Y por eso fue el chisme. Por eso se armó. Porque Patricia... Pero no entiendo. Patricia no tuvo la... No supo contenerse. Pero Sandra tuvo la culpa por chismosa. No puede escuchar algo y quedárselo. No es una mujer que te puede sentar. Pero es buena. Es buena madre. Es buena madre. Es buena amiga. Ay, no sé. Yo la traté de empujar. Me tropecé con la mesa. El que se cayó lastimosamente. ¿Y eso te parece que está bien? Llegar a empujarla. No está bien. No podías confrontarla solamente de palabra. No está vieja. ¿Por qué la acción física? No. Fue así, le dije. ¿Por qué la acción física? Bueno, pues fue lo que me nació. Es que yo no me voy a controlar. ¿Por qué? Aquí, el que me la hace, me la paga. A ella no le importa absolutamente nada. Porque todo el mundo apunta el dedo a mí. Pero nadie se puso a pensar tampoco que ella fija en familia. Que la que comenzó todo este revolucionario fue la tipa esta. Porque lo más seguro es que aquí la p*** que le pagan es a ella. Porque eso de que ella sea real estate, mi amor, no. Aquí ella no vende a ninguna casa. Bueno, eso a mí no me gusta. El hecho es que lamentablemente se terminó el cumpleaños de Atena. Que lamentablemente pasó todo lo que pasó. Se llegó a la agresión física. Y el cake de ocho pisos terminó hecho un desastre. Y sobre ti... Pero más seguro estaba ni bueno, así que... Yo con Patricia me quedo en shock. La verdad, no sé qué pensar de ella. Porque lo que suelta por esa boca es veneno puro. Mira, yo no me quiero pelear contigo. O sea, es más, no quiero ni tener esta mala energía. Porque yo a ti te quiero mucho. Ok, entonces ya. Quiero poder enfocarme porque tengo que regresar a Miami a terminar la película. La película que estoy haciendo con Paul Rodri es la comedia. Entonces necesito estar sumamente enfocada porque no puedo irme con esa energía para Miami. No puedo. Yo me voy contigo. Le doy la sorpresa a Yul. A ver si no la que se sorprende eres tú. Yul no es tan poco inteligente. Yul es muy inteligente. Y él sabe que si me la va a hacer, me la tiene que hacer muy bien. Cuando el río suena es porque piedras trae. Por algo lo querrá sorprender Scarlett. Ella sabe lo que tiene en casa. Él se está pensando que tú estás aquí muy bien, con las raíces bien puestas aquí en Los Ángeles. Tú te vas para Miami, él piensa que tú estás por acá. Patricia, deja la cizaña. Basta, basta. Yo le voy a dar la sorpresa a Yul. ¿Tú sabes qué ver? Tenía que pasar. Si le doy la sorpresa a algo sorprendida, es porque, bueno, tenía que pasar. Amor, que se vaya mudando de planeta. No está el brazo a Los Ángeles. No, pues, madre, son los regalos de Atena. Los recuerdos de un muy mal momento. Qué pena que su recuerdo de sus 15 sea tan feo, mamá. Nadie se lo ha... Dale con eso. No, hombre, no. Yo no sé cómo mi madre puede ser tan positiva. Lo que pasó en la fiesta de Atena fue horrible. Un lindo recuerdo se convirtió en un trauma. Vete, lea el pelo. Ay, madre, lo veo tan feo. Quiero despeitármelo. Olvídate todo eso. Vete, lea el pelo. Te tomas un té. ¿Qué pasó, mi reina? Ya me voy. ¿Por qué te vas a ver, Ben? Porque mi papá me amó. Me quiere hablar conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Hiciste algo malo? No, nunca. Oye, Atena, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues, me tengo que después te hablo, ¿ok? Estoy hablando con mi mamá. Atena, ¿qué quieres hacer con todo esto? Todos tus regalos los quieres dejar aquí, te los mando a Sanser, ¿o qué quieres hacer? I'll see you later. Te amo, bye. Eh, 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 eh. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te está hablando tu mamá? No sé por qué Atena me está ignorando. Que no se da cuenta es que yo también estoy sufriendo. Lo único que yo quise es complacerla en sus quince. Y no tuve la culpa por lo que pasó. ¿Qué quieres que haga con todo esto? Y si tienes algo que decirme, mejor dímelo aquí. No te quiero que te vayas enojada. OK, I will tell you. I think your dumb friends ruined my party. ¿Tú crees que yo en mi mente iba a pensar que iban a hacer eso? Tú ya sabes que son animales. ¿Qué, qué, Atena? Wasn't OK. ¿No crees que yo estaba en shock de todo esto? The whole thing, you acted like it was yours and you acted like it was just for you. Atena tiene toda la razón y me merezco esto, porque la verdad es que las callejones de mis amigas acabaron con la fiesta. I'm going to leave now. I love you. I love you too. See you later. Hey, 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 hey. Atena. Atena. Déjelo. Roselva, tiene que despedirse a su madre. Ella tiene que sufrir su momento. Es justo que esté enojada. No, no. Tienes que educarla. Siempre tiene que despedirse a su mamá. No se trata de educación ahorita, madre. Se trata de una niña que está dolida. Atena no nada más sufrió el desplante de su padre, pero también tuvo que presenciar el momento terrible causado por estas callejoneras. De mi parte tengo que olvidar y seguir mi vida. Madre, ahora lo que necesito es un break, unas vacaciones largas, no pensar, divertirme, olvidarme de todo esto. Pues hazlo. Sí, sí, lo voy a hacer, madre. Cuánto quisiera irme contigo, pero no puede dejar a tu papá. Usted tiene que cuidar a mi papá. Sí, claro, vete. Vamos a sacar todo esto. Ni lo pienses. A recoger todo, porque este cuarto me deprime. ¿Quién es? Soy Mimi, Sandra. Mimi. Ay, qué sorpresa. Oye. ¿Qué pasa, mujer? Tequilita para relax. Estaba tan preocupada por ti. Mujer, no, 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 no. Yo no puedo creer lo que pasó. Pasá. Adelante. Me encanta que Mimi me venga a visitar y me venga a preguntar cómo me siento después de todo este escándalo horrible que pasé. Es la única de todas mis amigas que se ha molestado por mí. ¿Esta loca de dónde la sacaron a tu amiguita? No, no, amiga. Yo estoy impresionada. ¿Pero a dónde salió esta mujer? Bueno, de verduras. ¿Qué voy a saber yo ahorita? Yo estoy impresionada. ¿Pero qué? De Matrix. Dios mío, yo sabía que Patricia era chuma, ignorante, bruta, escasa. Pero p***. No, no, no. No lo sabía. Che, no, no, no. Pero te quedaba dolorida. Voy a prender una vela para relajar, mujer. Adolorida las pelotas. No me hizo nada. Pero el hecho es... ¿Cómo que no te hizo nada? Si yo vi que fue una cosa horrible que te agarró y te iba a tirar con la torta. A ver. Pero no te caíste ni nada. Yo me puse nerviosísima. No me caí, no. Gracias a Dios no me caí. El que se cayó fue Alejandro. Pobrecito. Cuando yo vi que Niurka vino, es que no podía creer lo que estaba pasando. No, mi amor. Aquí yo tengo que estar calladita me veo más bonita porque uno abre la boca y te zampan un c***. Pero es que fíjate que... Yo no sé si tú estás enterada cómo fue Scarlett, que es una mosquita muerta. Ella va con su carita que te puedes imaginar tú. Sí, exactamente. Y va y le dice a esta, va y le dice a la otra, va y le dice y después ella... Ay, no sé. No sé. No sé. Ella fue la que le dijo... Ella fue la que se lo dijo a todo el mundo. A Niurka se lo dijo. Y fue la que se lo dijo a Patricia. Esa perrita caliente de ojos tristes. Esa no es amiga de nadie, mi amor. Aparte que no es amiga chismosa. ¿Cómo tú le vas a decir un chisme y le vas a decir una cosa tan terrible como que tú eres una prepago en la fiesta de 15 años de la otra? Pero, ¿cómo se puso esa mujer como un volcán? C***o, contrólate, porque tú no eres un animal ni eres una bruta. La cosa está clara. Patricia, además de ser prostituta y p***a reventada, es arrabalera, ordinaria y sin clase. Además, ¿qué recuerdo tiene esa pobre niña de sus 15 años? La caída de tortas que ustedes se dieron de los que... No, no, no. La verdad que a mí... Yo siento que... No. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo siento que no te comportaste discúlpame bien, pero yo entiendo que no eres la culpable. Yo entiendo que te tenías que defender. Bueno, la verdad que no me di cuenta de que le arruiné la fiesta de 15 a una criatura. Hola. Hola. Bienvenido. Gracias. Hola, amor. ¿Dónde estás? Gracias por venir, eh. Gracias por venir a mi casa. Qué lindo está acá. Qué lindo está acá. Qué lindo está acá. Oh, sí. Gracias. Gracias. Oye, está hermoso los momentos acá. Qué lindo, ¿verdad? Le pedí a Newkay que me acompañara a comprar algunas cosas para mi nueva casa. No tanto su opinión, porque todos sabemos que tiene un gusto pésimo, sino para hablar sobre todo lo que sucedió en la quinceañera. Mira, aquí lo tienes. Blancos con gris tierno. Es un gris bajito. Blanco y gris. Mi casa no es una funeraria, por favor. Te agradezco que me hayas traído acá para despejarme y todo, porque después de lo que pasó en los quince años, yo quería como que se ponen bien pendejas, se ponen bien estúpidas. ¿Cómo se habrá desenrollado este chismorreteo? Porque de que fue de mesa en mesa, fue de mesa en mesa, pero ¿por dónde empezó hasta llegar a Alejandro? Sabiendo que es un momento tan especial para una niña, son sus quince años, Patricia resulta haciendo todo esto. No tiene niña. Se me hizo una cosa tan baja, tan corriente de Patricia, que yo no sabía, honestamente, que ella era así. Patricia demostró ser una ordinaria, y no dudo que se dedique a esos trabajitos de escort, porque una mujer clase y fina no actúa así. No, 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 no. Bienvenidos a Miami. Mami, ¿me das todo mi teléfono? Toma, mamá. Dios mío, gracias a Dios por la ciencia de la que... La tecnología. Porque si nadie no sé qué hubiéramos hecho, todo ese vuelo sin teléfono y sin alta. Ay, se me hizo larguísimo el vuelo. Este viaje a Miami me cae como anillo al dedo. Voy a poder grabar mi película y poderme olvidar de esta trifulca de barrio que pasé con estas viejas. Llama a Yu. ¿Por qué voy a llamar? No lo voy a llamar yo. Es una sorpresa, Patricia de León. No vas a llamar a nadie. Sí, es una sorpresa. Cuidado que la sorpresa te la llevas tú. Me puedo salir sorprendida. Me puedo salir sorprendida a ti. Cállate, que lo he pensado. Y sale una como del cake. ¡Hola! Y abre la puerta y todo. Scarlett se hace la muy segura, pero para mí que muy segura no está. Porque el que busca encuentra. Por algo estar haciéndolo. Tú tranquila que yo voy a tener el teléfono abierto y con el volumen alto en caso tal de que tengas que llamarme para decirme... No va a pasar. Te voy a llamar para ir a rumbear. Ah, bueno, perfecto. No va a pasar. Eso no va a pasar. Si no, mi amor, para esas son las amigas. Para lo que venga. Ok. Yo confío, yo confío. Pero si me llevo la sorpresita, bueno, nos iremos a beber. A beber, mi amor. Y a llorar. No, a llorar jamás, mi amor. A buscarte otro. No es tan duro. Cada ladrón juzga por su condición. La verdad es que Patricia lanzando este veneno, no. No. Conmigo no. Yo sé el hombre que tengo a mi lado. No tengo por qué temer. Mira, este, que vaya súper chévere. Terminé tu película bien. Y a ti también. Y si hay cangreo dentro de la concha, mi amor, me llamas. No, cancelado. Para ver a quién hay que ir a cortarle cabeza, mi amor. ¿Dónde empezó tanto brete? ¿Quién le dijo a quién? Empezó desde que Sandra llegó a la mesa y lo comentó. El problema no es que se lo cuente a tu amiga. El problema es que elijas el momento ideal. Que no afectes a la quinceañera. Y Scarlett, ¿qué, por qué, qué pintaba ahí? Cuando yo me paro, veo a Scarlett, yo le comenté a Scarlett, fíjate que vino Sandra, me dijo esto, nos dijo a todos, se lo digo a ti. En alguna forma se lo dije a ella para que le diga a ella en otra ocasión. Pero Scarlett se empeñó y fue y le dijo. Te digo algo, de verdad. Mejor, ¿por qué no esperaste a otra ocasión? Para decírselo a Scarlett. ¿Y qué culpa tengo yo? Si la que regó el chisme fue Scarlett. Y más sabiendo que Patricia es una salvaje. Yo quise evitar, tal vez, como, la c***é. ¿Sabes, tal vez, dónde la c***é? La c***é. Decirle, por favor, te lo estoy diciendo, pero no lo hagas aquí. Yo le dije a ella. ¿Sí le dijiste? Sí, se lo dije. Yo le dije a Scarlett, te lo estoy diciendo. Ah, yo le voy a... No, no le digas aquí, este no es el momento. No le digas, bueno, yo le voy a decir. Y se fue y se le va a decir. Estoy feliz de darle esta sorpresa a Yul. Espero no ser yo la sorprendida. ¡Soy fruta! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi hija, es Isabella! ¡Hola, papi! ¿Cómo es yo, mi hija? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Hola, mi hija! ¡Ay, cómo estás, papi! ¡Hola, mi hija! Ahora nos tocó a ti, nos tocó a verte a ti. Estoy loca por contarle a Yul todo lo que ha pasado en Los Ángeles. Quiero saber su opinión con toda esta nichería que ha pasado. Mira, ¿cómo lo inventaste tú esto? ¿Cómo lo inventaste? Yo pienso que me echaste. Ay, mira, sacaste los cojines. Qué chévere que sacaste mis cojines. Lo dejaste tú ahí para marcar territorio. Bueno, obvio. Que Yul no crea que está solo, no. Que aquí podemos aparecerle de sorpresa. El que tiene tienda, que la atienda. Y yo vine a atender la mía. Bueno, después hablaremos mucho, porque tengo mucho que contarte. Ya soy de susto. De allá de Los Ángeles. Ha pasado de todo. Después ya te echaré los chismes. Bien. Y vine también porque me llamó Nademar y José Félix. Para jugar a una reunión por lo de la tienda. Ah, chévere. Porque tienen unos diseños, unos bocetos de lo de la ropa... Para sacar ya la marca con la ropa para niñas y mamás y eso. Ah, chévere. Sí, tengo que tomarme una foto. Patricia vino. Ajá. ¿Está aquí? Está aquí. Pues está terminando. Bueno, yo vi algo de una película. Sí, tenía que terminar algo de una película que le faltaba. Y bueno, la venganza de Bárbara después de que le diste esa sorpresa. Pero no me dijo nada, no me dijo nada. No, no quería sorpresa, esa era la idea. Y sí logramos sorprender a Yul. Después de todo, Bárbara resultó muy buena aliada para dar sorpresas. ¿No tienes comida? ¿Compraste algo? Mi amor, aquí hay pura comida chatarra. Ah, de como de soltero vaya. De soltero. Sí. ¡Ale! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Estoy tan aliviada de que Alejandro vuelva a casa porque después de lo que fue la pesadilla del cumpleaños de 15 de Atena, pensé que el pibe me había hecho la cruz. Mira, te tengo champán, quesitos, jamón jabugo y todo lo que necesita un buen español como vos para ser recibido. Muy bien. Ahora lo llamo a Pabli. ¡Pabli! Mira, ¿quién llegó? ¿Qué tal? Mira qué alto que está. Mira qué gracia. Qué guapetón, qué guapetón. Qué facha, ¿no? No. Está guapo como siempre. Bueno, vamos a empezar tu clase de piano. Vamos a empezarla. Me gustaría hablar contigo, Sandra, un poquito antes de que empezara Pablo a tocar el piano. O sea, ¿no le vas a dar la clase antes? De momento quiero hablar contigo. Eso es lo más importante. ¿Hablar? ¿Y qué es lo que el tipo me quiere hablar ahora? ¿No será que después de lo acontecido el pibe me quiere cobrar el doble? Siempre me ha gustado mucho venir a darle clase a Pablo y ha sido una bonita experiencia. Y te quiero agradecer por la oportunidad. Pero yo el otro día lo pasé mal y no me gustó la manera como mostraste poca lealtad. Cuando ya aquí te abrí yo mi amistad y te dije una serie de cosas y todo el mundo me cayó a palos esa noche. Pero eso no tengo yo absolutamente nada que ver. Yo te defendí. ¿Pero qué dice? Si por culpa de defenderlo casi me peleo con Niurka. ¿Qué más crees que hiciera? Que la empiece a c*** a cachetazos y sabés que a esta no hay forma de pararla. Sandra, tienes que cuidar lo que vale a tu lado. Y lo que vale a tu lado era un profesor y hablo a nivel meramente profesional. Y no lo cuida porque abre la boca. Entonces yo estoy en mi puro derecho de decirte no me apetece venir a tu casa con esta energía porque en el momento que abre la boca se lo vas a decir a todo Dios, a todo el barrio. No, es que yo soy una persona transparente y yo se lo comento a mis amigas. Esas mujeres no son tus amigas. No te la agarres con Pablito, él no tiene nada que ver. Él no tiene absolutamente nada que ver. El nenito pobrecito. ¿Qué hace un niño que está encariñado con su profesor? ¿Qué explicación le digo yo a mi hijo de que su profesor no viene a darle clases? No es tu problema. No es mío. No es tu problema. Así que es mi problema. Entonces dejate de comer todas las delicadezas que te he puesto y anda a matarte el hambre a otro lado, querido. Así que yo me voy. No, no, por favor no te vayas. Espera, por favor no te vayas porque Pablito acá es el que está sufriendo. Acá es Pablito. Mira, dile que me voy a Puerto Rico. Ahí me voy a la Flamenco Beach a bucear una semana. Hola, mi amor. ¡Ay, tan bella, beba! Hola, mi amor. Ay, qué bueno que me invitaste. No, pues cómo no. Y aparte ya a ti te va a quedar... Oye, ¿y tu marido cómo está? ¿A ti qué te importa, marido mío? ¡Ay, te amo! Quiero que Mimi y yo nos juntemos con Lucy para que comamos juntas, distraerla un poquito, sacarla de esa tristeza con la que se quedó. Vine aquí a ver a dos locas que les estoy viendo ahí. Gracias. Bueno, respeta, respeta. Mi amor, bella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mimi? Vine a ver a Mimi y a Niurka porque contra ellas no tengo nada. En sí, ellas no tuvieron nada que ver en el escándalo de los 15 de Atena. ¡Ay, tan bella! Porque hoy te veo más t*** que nunca. Dios. No, estoy igual. Te las tapes, te se te ven divinas. Yo te quiero. ¿Por qué te sacas un ojo? Después que usted dice lo de las t*** así, dame la cartera si quieres te lo haré. Es para hacerte reír, mami. Mami, es que la verdad, todas entendemos que lo de la quinceañera fue una m***. Tanto sacrificio para que vengan un par de p***as y me arruinen la fiesta, esto no se va a quedar así. ¿Cómo te sientes, mamacita hermosa? Me encerré un poco por todo esto porque no quiero hablar con nadie. Me entró de una un poco de depresión. María Allende fue a la casa y lo platicamos. Ay, amo a esa mujer, me encanta. Mándale mis saludos todos los días que la veas. Ella estaba al pendiente de todo, todos los días, todos los días, todos los días. Atena no quiere hablar conmigo. Que no me diga por qué. Me gritó, tiene las culpas. Por tener esas amigas peleoneras, te he dicho muchas veces. Y lo mismo dijo, María, si es tu culpa, porque tú siempre estás juntándote con mujeres que se pelean por donde quiera. Ay, qué c***a. Yo mandando miles de amores para María Allende y esa perra hablando mal de uno. Qué c***a era su pinche madre también. Vieja pellejúa fea. Qué mala onda de María. Es que a María le ha tocado situaciones donde todas se han peleado. Porque ese comentario, no todas somos así. No ayuda ese comentario, además. Yo pasé por todas las mesas previniendo problemas. Y tú lo sabes porque te mantuve informada. Y de pronto, Ninet fue la que sacó el chisme de la mesa cuando lo comentó Sandra. O sea, oye, güey, pero no puedes aguantarte. ¿Para qué lo dices ahí en pleno 15 años de la niña? No te pudiste aguantar tantito para decirlo al otro día o en la noche después que terminó el evento. Estas viejas tienen incontinencia de la lengua. Deberían de portarse igual que con el fundillo. Callao. Necesito que ustedes me ayuden a sanar todo esto. Porque la verdad que fue horrible para mí. Horrible, horrible, demasiado. Que después de todo el tiempo que me encerré para pensar todo lo que ha pasado, sí me doy cuenta de una cosa. Que creo que el error más grande que yo cometí en todo esto es todo lo que se hizo fue como lo que hizo Luzelva y no como lo quería Atena. Ay, yo que te dije cuenta de eso, mía. Eso le va a servir, eso me sirve. Atena, ¿te acuerdas que te dije? Que misma tienes que pensar un poquito en lo que ella quiere también. Ella te consintió. Me siento culpable porque toda esta fiesta fue mi voluntad. Casi tuve que forzar a Atena para hacerlo y todo terminó hecho una p***. Eres una hermosa en reconocerlo. Y no renegó. Qué bonito, ¿no? No renegó, no renegó. Ya en la fiesta no renegó hasta cuando ya pasó lo que pasó. Entonces, por eso que te está reclamando y por eso está enojada contigo. Ella siente que lo hizo por mí. Yo estoy segura que aceptó todo para consentirme a mí. Así es. Yo fui completamente contra todo lo que ella quería. Es que a los hijos no se pueden obligar. Mira el caso de Lucy. Obligó a la hija a ser una quinceañera de esa ridícula y miren que terminó la fiesta. Cuando veas la foto de sus 15 años con el pastel tirado y la pata por aquí y todo el mundo embarrado. Ya, pero entonces se va a reír. Se va a reír. Se va a reír. Mira, y por cierto que Sandra, te lo quería decir también, que Sandra estaba arrepentida, se puso a llorar, yo fui a hablar con ella. Se arrepintió. Sí, que ella quería muchísima de tu vida. Yo no creo nada de esa madre. No, mi amor, estaba llorando, de verdad. No dudo que quiere mucho a Atena, no lo dudo. Sí la quiere, sí la quiere, mi amor. Sí, pero piensa más en ella cuando llegó a Pablito disfrazado para estar jodiendo. No, ella está arrepentida. Con lo del que si eres, ¿cómo se llama? Piporro, lo vistió como piporro. Sandra es patética, pero me da mucha lástima con el niño porque siempre lo anda vistiendo como si fuera un muñeco de carnaval. Bueno, de Sandra yo no quiero saber nada, ¿ok? Pero como le dije a mi madre, yo le necesito unas vacaciones. Tú me dices y yo te ayudo a encontrar ese lugar. Me han dicho que hay un lugar en Costa Rica bellísimo. ¿En Costa Rica? Me acuerdo el nombre, sí, en Costa Rica. Yo quiero ir. Ah, no, no, yo quiero ir. Yo quiero ir también, vamos. A mí me dicen viaje y agarro la maleta, mi amor, pero solo nosotras tres. Sí, tú lo buscas. Y si me acuerdo, yo les digo. Pero yo una cosa, pero no, 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 ya va, que no vaya la picapacito de Scarlett y la otra desgraciada es... Porque yo no tengo ganas de verle las caras a ella. Bueno, no, ya lo estamos hablando aquí, Petit. No, pero seguro, porque yo no quiero verle las caras a ella. Por eso, mima, estamos hablando aquí y lo acaba de decir Lucy. ¿Sí o no, mima? ¿No te importa que vayamos contigo tampoco? No. No, salud, mi amor. Ay, se me va a hacer, no, por ti, gracias. Dale, mi amor. ¿No estás contenta que te vas a meter a la piscina? Sí, estoy. Mira, no puede tanto. Cuidote acá, ¿eh? Uy. Hola, mi vida, ¿ya? Vamos. Qué divino. Estíreme los brazos. Ay, qué rico, tanto tiempo sin hacer esto. Nada mejor que estar con mi Yul bajo el sol de Miami disfrutando. Y la verdad, no extraño a ninguna de estas amigas vereteras que dejé en el ahí. ¡Yay! Ella está... Está grande, mima. Enhoro. Ay, qué divino. Quédate ahí. Voy a agarrar un refresquito. Mira, y mañana, ¿qué plan, no? Yo... Tengo la reunión con Maitre y Joy por lo de la ropa. ¿Qué? Así que voy a estar un poco con eso. Y luego nada. Contigo, ¿no? Yo mañana grabo todo el día. Por eso te pregunto. ¿En serio? Esto cabe ahí con... Bueno, ¿puedo llamar a Patricia que está terminando de hacer unas escenas o algo así? Ajá. Uy. Para ir a visitarla. Uno que viene de sorpresa y Yul todo es trabajo, 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 trabajo. Nada, ni un tiempito para mí. ¿Cómo es el cuento ese de...? Te vas a preguntar, ya sé. De la... De la... Ahí en... En la paliza. Bueno, ahí en los 15 años, ¿cómo que se llama ella? Sí, la señora está bonita. Lucy, Lucy. Bueno, pues que Sandra llegó con este hombre y el profesor de piano de Pablito. Sandra le cuenta a Ninet que este hombre se puso nervioso cuando vio a Patricia porque la reconoció porque supuestamente un cliente de él le pagó por sexo. La verdad, no entiendo mucho. Yo a Patricia no la conozco como prostituta, obviamente no. Pero ¿por qué este hombre viene a inventar eso? No entiendo. La verdad, no la entiendo. Sandra no es la que estaba diciendo... Del concubinante y todo el... Le da duro, ¿no? ¿Ah? Le da duro. A la lengüita. Bueno, eso es lo que le dijo el tipo. Y ella corrió y se lo dijo a Ninet. Ninet me lo dijo a mí y yo no aguanté y se lo conté a Patricia. A Ran se le subió... ¿Cómo que por qué me meto? Dije, pues... Y Patricia se enfureció. Ya tú sabes cómo es. La verdad, yo no me... Yo sí sabía que se iba a molestar, pero nunca me imaginé que a ese nivel, Jul. Tú tienes que ver la cara de Patricia. Salió corriendo. Esas mujeres empezaron a insultarse. ¿Delante todo el mundo ahí en la fiesta? Espérate que hasta la quinceañera se metió. Qué pena es, Carly. ¿Pena? Pena es poco. Vergüenza. Es que más que vergüenza, aquello fue una cosa terrible, de horror, una cosa nichenaca. O sea, ¿cómo tú le vas a decir? Mira, Patricia, en una fiesta donde se están tomando unos tragos, le están diciendo, mira, ese que está allá está diciendo que tú te pagan para... Bueno, eso también es verdad. El hecho es que ya lo hice. A mí viene en una fiesta. El hecho es que lo hice y sí me siento como un poquito mal porque sí me siento un poco responsable. No, claro que sí. Bueno, sí. De repente sí me pasé un poquito. Un poquito bastante, como chismosa, pero bueno, yo me tengo que desahogar y para qué está la pareja, para que lo apoye a uno. Así que Yul me tiene que apoyar. Tú no te metiste a separar, nada. Pero tú eres loco. ¿Cómo me voy a meter yo a separar a esas dos mujeres que estaban en furia total? ¿Cómo me lo separas ahí? No. No, a veces salió yo perjudicada. Mimí ni ninguna se metió a aguantar la fiesta. Mimí yo no sé qué se hizo. Mimí yo no sé qué se hizo. Yo no la vi más. Mimí no me habla, Yul. Bueno, quítale el habla, ya. Ella fue la que cometió el error ahí hablando de una. Yo lo sé. Bueno, yo todavía estoy... Y yo te dije a ti que ella siempre estaba con ese cuentico y lo decía como un chiste y me molestaba. Tú no vayas a salir tú de Jalamecate hasta diciéndole, Mimí, vamos a hablarlo. Ella fue la que te dijo a ti. Ella te insultó. Eso es el mismo insulto que le metieron a Patricia. Y esto lo... Acá está. Hola, chicas. Hola. Y es que estaba buscando el timbre y lo dejamos fuera. Está lindo el jardín. Ay, sí, trabajando en eso. Rico, qué bonito. Ay, con los fresquesitas que está a la tarde. Me encanta. Sí, el atardecer. Qué vista tan bella. Chicas, son... Wow. ¿Les traigo un vinito? Sí, vinito, vinito, vinito. Le pedí a las chicas que me visitaran porque después de todo lo que pasó en los 15, me sentí sola y con pocas amigas. Pablito necesita un profesor de piano. Eso sí. Bueno, el chico me caía re bien y realmente era un tipo súper clásico, súper bien. Es un hombre educado. Y guapísimo. Y guapísimo, por dentro o por fuera. Porque realmente es muy buena gente. No es chismoso. ¿Conocí? Pero... No, no, no. Él no me quería contar. Él se iba de la fiesta. Él se iba. ¿Y para qué metió ese chisme así? ¿Para qué te contó eso? No, era un chisme, mi amor. Era lo que yo ya sabía. Él me lo confirmó. Yo la verdad extraño el bomboncito de Alejandro. Pero bueno, por lo menos tengo a mis amigas que me ayudan a superarlo. por la amistad y relax. Por la amistad. Fíjate que la Patricia y Scarlett se desaparecieron. Más nunca se supo de ella. Se las tragó, no sé, la vida. Ay, pero ¿para qué las crees? No te encajo con estas víboras de Scarlett y de Patricia. Es como que vos sos una señora, una mujer elegante, inteligente, y estás con estas dos buscavidas trepadoras. Chandrita, que me voy a imaginar yo que Patricia es prostituta. Y la otra chismosa, Cuentena. Es que no sabía. A mí me parece la más chismosa de todas es la c*** postizo de Ninet. Pero tiene c*** postizo. Ay, pelotudas, que se hacen las pelotudas realmente. Pero, por favor, si con la cara de estúpida que tiene Ninet parece que ese c*** se lo han pegado o con chicle o con saliva. O quizás fue a uno de los cirujanos que le recomendó Luzelva, de esos baratitos que son ilegales. El error de Ninet, y esto es en serio, fuera del c*** y de todo, el error de Ninet fue ir a decir solo Scarlett en los 15 años. Le dije, tú puedes ir a decirle a una amiga tuya cualquier consejo, prevenirla de lo que sea, porque es válido. Si tú eres una buena amiga, previenes a tu amiga. Pero tienes que elegir el momento. No era el momento. El problema es que tu amiga distribuyó y empezó a escupir para todos lados. ¿Qué amiga? Tu amiguita, la que es... El ventilador que escupió como un ventilador. No, pero primero fue... Ninet fue la que se lo dijo a su amiga Scarlett. Pero fue Scarlett la que se lo contó a Patricia. Amiga no, lagarto, amiga no, amiga no. Pero ella se lo contó a Patricia ahí. Amiga, amiga Scarlett mía, que amiga se c*** marido de una. Amiga del ratón del queso. Scarlett no es amiga de nadie. Bueno, Lucy me dijo que se iba a acercar a ti a platicar para que se arreglaran las cosas. No se acercó. No, Lucero no arregló nada. Al contrario, se acercó y me estaba agrediendo. Vos viste cómo es Lucy cuando se te pone a hablar así por arriba del hombro que te empiezas a hablar con cara de asco. Viste cómo es ella. Tiene esa particularidad que te mira como si fueras un zorete envuelto. Un zorete significa un mojón envuelto. Pero ahí estabas en los 15 años. Mi amor, yo me acerqué a ella y en ese momento que estábamos hablando y me empezó a atacar con tonta. Cuando una persona a mí no me gusta, yo no voy ni a su casa, ni a los 15 años de su hija, ni al parque, ni al cine, ni al nada con ella. Ahí va de boca pleito. Ya ves cómo quedaste. Sin novio, sin maestro de piano y p***a. O sea, yo me siento también mal. Yo la puse la torta, yo me fui, mi hija le dio un ataque y te era, pero ahí tienes a Lucy y está triste, la hija con el rollo. Y ahora que inventó, ella dice que quiere tener un break, descansar y se va para Costa Rica. Y yo me voy con ella. Y yo me voy contigo. Ay, yo también me voy. ¿Cómo que se van a Costa Rica sin mí? No, porque ustedes no están ahí peleadas, encabronadas. Yo con tal de irme a Costa Rica a buscarme un novio nuevo porque vos me lo sacaste ahora, yo la ignoro a Lucy, no me importa. ¿Ustedes no me van a ignorar así? Pero, ¿cómo vas a ir así, Sandrita, a ignorarla? Eso no puede ser. Si vas a tener que contentarte, mi amor. Esta Sandra está loca de bola, no le importa esta fajada. Sandra es pepita de todo mole. No puede oír tragos, marido, viajes, porque se enchufa y se va de primera. ¿Por Costa Rica? Un momentito, vamos a organizar, yo me quedo contigo en una habitación. Nosotros tenemos un romance de lésbico. Ustedes se quedan las dos, ustedes las dos se quedan conmigo. Yo no soy lesbiana, ¿oíste? Yo no soy lesbiana. Che, brinda conmigo, estás enamorada y te olvidaste. ¿Qué? No, yo no soy lesbiana. ¡Hola, mamacita! ¡Epa! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y tú, mi amor? Hay alguien que brilla aquí. Por supuesto que estoy que brillo cerca de mi amor, dándome cariño, consintiéndome y mucho más, obvio. Amanecí contentica. Ya te veo, mi amor. Entonces, quiero pensar que no te encontraste a nadie o que nadie te abrió la puerta de tu casa. Aparte de Julio. Obvio, obvio. No había ninguna mujer, me imagino, ¿no? No, absolutamente nada, chica. ¿Y ningún hombre? Tampoco. Me alegro mucho que ella llegue muy contenta, pero de todas maneras yo voy a guardar mis Kleenex porque quién sabe uno de estos días si le hace la torta de verdad. Bueno, nada, y él salió, no se lo esperaba, obvio. Y hasta lloró, chica. ¿Yul? Ay, sí, estaba todo sentimental y lloró. Mi amor, le hacía falta. No, pero chévere, la pasamos súper bien. Después que estuvimos ahí nos fuimos para la piscina y estuvimos abajo un rato conversando. Le eché todos los cuentos. ¿Qué cuentos? Bueno, ¿qué cuentos? ¿Qué crees tú? Le conté lo que pasó en el cumpleaños de Atena. Yo espero que Scarlett le haya dicho la verdad, Yul, y que le haya contado que fue por culpa de ella que pasó toda esta trifulca. Le conté que Mimi y yo... Ah, ¿le contaste? Claro. Que Mimi y nosotras más bien hechos. Bueno, porque sí, este, está en shock. No entiende por qué ella sigue en esta actitud de no querer acercarse, no querer hablar. Yo sí. Yo me puse a pensar y ahora entiendo el por qué toda esta escena que ella se armó y toda esta cuestión. Ella tiene una necesidad muy grande de tapar, de tapar algo. ¡Suscríbete al canal!